¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Bum, bum, bum! ¡Chiqui, chiqui, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Dodino, sí! ¡Hola señora de dos patas! ¡Dos patas! ¡Tú eres mi mamá! ¡Mi mamá! ¿Mamá? ¡Tienes brazos cortos como yo! ¡Tú eres mi mamá! ¡Mi mamá! ¡Mami! ¿Tú eres mi mamá? ¡Oh! ¡Está muy oscuro aquí! Un bebé dinosaurio salió del cascarón. ¡Eh! 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 ¿Por qué no se me quita? ¡Mami! ¡Mami! ¿Dónde está mi mamá? Con un pedazo de cascarón en la cabeza, el pequeño dinosaurio fue al bosque a buscar a su mamá. ¡Nunca he visto a mi mamá! ¡Nunca he visto a mi mamá! También camino en cuatro patas. ¡Y Ito no tiene las patas que caminó en cuatro patas! ¡ę! ¡No! ¡Esto está cryptos! Me cae con dos patas, la parte y la cada часть es mi 이용 primary. ¡Yo camino en cuatro patas! dinosaurio era. Hasta de bebé da miedo. ¡Vete de aquí! ¡Espera! ¡Por favor, dime quién soy! ¡Ay! Así que parezco temible. Entonces mi mamá debe parecer también temible. ¡Ah! ¡Quizás deberías subir allá arriba a buscar a mi mamá! ¡Eh! ¡Las piedras se mueven! ¡Ah! ¡Hola! ¡Soy estegosaurio! ¿Te importaría bajar de mi espalda? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Perdone! ¡Agárrate bien de las placas de mi espalda y baja con cuidado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Eres tan buena! ¡Ja, ja! Puedo parecer temible, pero en realidad soy buena. ¿Tú pareces temible? ¡Me han dicho que yo también! ¡Bien! Así que, ¿es posible que seas mi mamá? ¿Tendré yo esas placas en la espalda cuando crezca? ¡No! ¡Mis bebés nacen con estas placas! ¡Oh! ¡Entonces tendré que seguir buscando a mi mamá! ¡Espero que la encuentres! ¡Ja, ja, ja! Hmm... Ese bebé me parece familiar. ¿Dónde he visto esa cara antes? ¡Oh! 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 ¡Rayos! ¡Hola, pequeño! ¡Guau! ¡Eres realmente grande! ¡Sí! ¡Mi cuello es largo también! ¿Entonces puedes ver a mi mamá? ¿Tu mamá? ¡Oh! ¡Tú eres... ¡Buenos! ¡Sálvanos tu mamá! ¡Parece que tu mamá te está buscando! ¡Por eso todos están huyendo! ¡Oh! ¿De veras? ¿Pero quién es mi mamá? ¡Tu mamá es la grandiosa y temible tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Sí! ¡Esa es! ¡Ahí está! ¿Mami? Por fin, bebé T-Rex encontró a su mamá Dientes afilados, patas fuertes y brazos cortos ¿Qué crees? ¿Se parecen? El rey de dinosaurios, Tyrannosaurio Rex Dinosaurio herbívoro, Iguanodon Dinosaurio con tejado, Estegosaurio Dinosaurio gigante, Diplodocus Busca Pinkfong en YouTube